Mosaico de la Bella Italia 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 Italia Mosaico de la Bella 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 Italia Castillo que se llama Un paseo por la ciudad eterna así era la Roma imperial en torno al año 300 después de Cristo quienes visitaban Roma no dejaban escapar la ocasión para tomar un baño en las termas de Caracala ver una carrera de cuadrigas en el circo máximo o ir de compras por los mercados de Trajano bueno hay distintas ilustraciones aquí que bueno después ya les vamos a contar de que tratan pero vamos a comenzar a leer el artículo ahora hacia el año 300 después de Cristo aunque ya mostraba signos de decadencia Roma seguía siendo la ciudad más poblada del Mediterráneo con unos 700 mil habitantes y concentraba en el interior de sus murallas los principales núcleos administrativos y comerciales del imperio ciudadanos de todo el mundo acudían a la metrópoli para resolver asuntos judiciales para establecer contactos comerciales o simplemente para admirar sus sofisticadas infraestructuras y los magníficos monumentos de un pasado glorioso los viajeros accedían a la ciudad a través de 17 puertas tenían unas cuantas de 17 puertas abiertas en la muralla que Aureliano había mandado construir en el año 271 después de Cristo para proteger la capital de las incursiones bárbaras una de las más frecuentadas era la porta Ostienincis quienes viajaban por mar desembarcaban en Ostia Roma tenía un puerto fluvial pero allí solo se transportaban mercancías donde tomaban un carro de pasajeros tirado por mulas la Asicia que los acercaba a la capital por la vía Ostiense en menos de dos horas en el trayecto en carro se alcanzaban a ver las salinas del Tiber y los cientos de esclavos y bueyes que servían para arrastrar río arriba las pequeñas naves cargadas con los productos necesarios para abastecer las necesidades de una ciudad densamente poblada conforme el viajero se acercaba a la ciudad podía ver las numerosas tumbas situadas a ambos lados de la vía y tal vez tropezaba con algún cortejo fúnebre que lo precedían los flautistas y las plañideras que guiaban al difunto y a sus familiares y amigos hasta el sepulcro sin duda no dejaría de fijarse en una tumba en forma de pirámide erigida por un liberto adinerado del siglo I antes de Cristo justo al lado de la puerta allí mismo dejaría el carro en la estación de cambio mutatio cercana a la puerta de la muralla en la que se podía dar de beber y de comer a los animales antes de emprender el camino de regreso con nuevos pasajeros y acto seguido se adentraba en la bulliciosa metrópoli bueno, antes de comenzar a escuchar parte de lo que les mencionábamos les vamos a comentar que aquí esta profesora ha hecho una línea de tiempo muy interesante Roma bajo el imperio 64 en época de Nerón se produce un gran incendio en Roma que devasta tres regiones de la ciudad y daña gravemente otras siete en el 80 durante el reinado de Tito se produce un incendio en Roma que dura tres días y destruye entre otros edificios el panteón y el templo de Júpiter en el 118 el emperador Adriano inicia la reconstrucción del panteón de Agripa encarga el proyecto al arquitecto Apolodoro de Damasco no sé si recuerdan Apolodoro de Damasco hizo un trabajo maravilloso que dedicamos yo creo que un programa entero increíble lo que hizo hizo un puente sobre el Danubio es una maravilla un día lo vamos a volver a traer por aquí en el 192 el Capitolio el Circo Flaminio y el Campo de Marte se incendian bajo el reinado de Cómodo son reconstruidos por los severos 283 donde ante el reinado de Carino las llamas devastan los foros imperiales el valle del Coliseo y buena parte del monte Esquilino en el 410 los visigodos al mando de su caudillo Alarico entran en Roma tiene lugar un saqueo de la ciudad que dura tres días bueno ya vamos a continuar leyendo este artículo que continúa con la llegada a la urbe o sea nos andamos paseando por Roma en estos momentos que mencionábamos y después vamos a seguirlo haciendo bueno vamos a pedirle a Nicolás entonces ahora si puede pasarnos estos temas el concierto de Ovoe por Alfredo Bernardini y Bremer Barock Chester bueno en la orquesta disculpen mi desconocimiento idiomático alegro largo en el Ovoe Alfredo Bernardini en el violín uno Melz Orze Anigard Marina Cancuno violín dos Ana Stan Kiweix Lina Manrique Anishen Viola Luis Miguel Pinzón Acosta Alice Bas Baso Continuo Nadine Remert Néstor Fabián Cortés Garzón Hugo Miguel de Rodas Sánchez Eva Ewe antes de continuar con el otro tema les digo si alguno es pariente de ustedes no es así Nicolás que nos diga si he pronunciado mal el apellido bueno de Giovanni Benedetto Piatti también vamos a escuchar un concierto en piano Andantino Molto Mosso Adagio Alegro y en piano bueno esta señora tiene un apellido más común Felicia Blumenthal vamos a escuchar estos dos temas los dos de Platy interesantísimo este compositor que yo con toda honestidad desconocía magníficas sus obras todas sus obras que escuché varias así que vamos a disfrutar de estos conciertos y si Nicolás que también es músico quiere agregar algo más que lo haga antes de ponerlo todo aporte bienvenido y muchas gracias también a nuestra pianista Liliana de Berizzo siempre siempre mandando sus saludos y siempre estando ahí bueno un abrazo enorme también Liliana y muchas gracias y Nicolás bueno si querés aportar algo más hacelo y si no escuchamos estos dos temas necesitan ¿no? no? 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 ¡Gracias! 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 De plática que estemos escuchando, nacido en 1697 en Padua y fallecido en, bueno, una cosa rarísima, un hombre alemán, imposible que lo pueda leer, pero falleció en Alemania en 1763, acá me avisa Nicolás que también se ha comunicado, Rosana del barrio Hipódromo, muchísimas gracias Rosana, cómo me miman, bueno, como siempre decimos, un abrazo de radio desde el corazón para todos ustedes, para todos los que hablan y para todos los que sé que están ahí también. Bueno, seguimos entonces. La llegada a la urbe. Antes de empezar a callejear, si lo requería, el viajero podía aliviarse los retretes públicos, letrina situada junto a la puerta de la muralla y comer algo en alguna de las numerosas posadas llamadas cauponáe o tabernae, que ofrecían raciones de jamón, queso, aceitunas y vino. Desde la puerta tenía la opción de tomar un camino por la izquierda que lo llevaba al puerto fluvial de Roma, el llamado Emporium, donde se alzaban los inmensos graneros de la mar Morata. El ambiente allí era de ajetreo incesante. Elio Aristides, un retórico griego del siglo II d.C., afirmaba en su elogio de Roma que en el puerto de Tíber confluye de cada tierra y de cada mar lo que genera las estaciones y produce las diversas regiones, ríos, lagos y las artes de los griegos y de los bárbaros. Si uno quiere observar todas estas cosas, tiene que ir a verlas viajando por todo el mundo conocido o venir a esta ciudad, pues cuanto nace y se produce en cada pueblo es imposible que no se encuentre siempre aquí y en abundancia. En efecto, al puerto fluvial de Roma llegaban cargamentos de la India y de Arabia, tejidos babilonios, adornos de las regiones bárbaras, mármoles griegos y africanos, aceite hispano y principalmente toneladas de trigo de Sicilia y de Egipto, que se depositaban en los almacenes del puerto, los orrea. La mayor parte de ese trigo se distribuía después gratuitamente por las panaderías industriales diseminadas por la ciudad para asegurar el pan a los más pobres. Cerca del puerto había numerosos omnos de pan, forum pistorium, así como dos grandes mercados, uno de frutas y verduras, forum olitorium y otro de carne, forum boarium. Habría que saber un poco del latín, ¿no? Como para saber qué quiere decir boarium. Después lo voy a buscar. Las ánfores en las que llegaban envasados el aceite y el vino, una vez vaciadas, se rompían y se tiraban a un depósito al sur del puerto fluvial, que terminó convirtiéndose en una colina artificial de 30 metros de altura y dio un kilómetro de circunferencia conocida hoy como el monte Testachio. Voy a leer de nuevo este párrafo, porque es interesante. Las ánfores en las que llegaban envasados el aceite y el vino, una vez vaciadas, se rompían y se tiraban a un depósito al sur del puerto fluvial, que terminó convirtiéndose en una colina artificial de 30 metros de altura y de un kilómetro de circunferencia conocida como el monte Testachio. Bueno, el monte Testachio merece que después yo me fije qué más hay de este monte. Ya lo vamos a mirar después. Si el viajero deseaba evitar el jaleo del puerto, podía, desde la puerta ostiense, emprender la subida al monte Aventino, siguiendo el camino denominado Vicu Portae Radusculanae. El Aventino era una de las zonas más venerables de Roma. Allí se había alzado la acrópolis, desde la que la plebe romana se había enfrentado a los patricios y que había albergado numerosos templos. Hacia el 300 después de Cristo, éstos se hallaban ya deteriorados, como el templo de Diana, copia de Artemisión de Éfeso, y los santuarios de Ceres, Líbero y Líbera. Cercanos a éstos, en los últimos tiempos, habían surgido templos delicados a dioses orientales, como Júpiter doliqueno, Mitra e Isis, las casas populares que cubrían el monte en tiempo de Augusto, habían sido sustituidas paulatinamente por refinadas residencias aristocráticas, que gozaban de una ubicación excelente, cercana al centro neurálgico de la ciudad y con vistas incomparables sobre Roma. No era de extrañar que en un lugar tan privilegiado hubieran tenido su residencia personajes como Trajano y Adriano, antes de ser nombrado emperadores. Y vamos a comenzar a leer un pedacito de una tarde en el circo. Este artículo lo vamos a continuar leyendo el lunes próximo. En la ruta hacia el circo máximo, el camino pasaba por los aledaños de dos termas privadas de lujo, las suranae y las desianae, y de las termas públicas construidas por el emperador Caracala, que podían acoger a 1.600 bañistas por turno y en torno a 8.000 personas por día. Las termas de Caracala no eran tan grandes como las establecidas por el emperador dioclesiano al norte de la ciudad, entre los barrios del Quirinal, el Viminal y el Esquilino, pero ofrecían igualmente magníficas piscinas de agua caliente y fría y pórticos y jardines en los que se podían contemplar bellas esculturas y asistir a conciertos y recitales poéticos. Continuando el paseo hacia el norte, se llegaba al circo máximo, el mayor edificio de espectáculos con el que contó Roma. Fundado en el siglo VI a.C., fue objeto de continuas restauraciones y ampliaciones hasta dar acogida a nada menos que 385.000 espectadores. En él se desarrollaban principalmente carreras de caballos al menos una vez a la semana. Asistir a uno de los ludicircentes representaba una experiencia verdaderamente inolvidable. Según el obispo cristiano Juan Crisóstomo, esto es textual, lo que leo a continuación, el edificio se llena hasta las últimas gradas. Las caras son tan numerosas que el corredor superior y el techo mismo quedan escondidos por la masa de espectadores y no se ven ni ladrillos ni piedras, sino que todo es rostros y cuerpos humanos. ¡Qué descripción excelente! Bueno, vamos a dejar aquí y ya vamos a seguir hablando de este teatro el próximo lunes. Queremos decirles muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Muchísimas gracias, Nicolás. Ahora vamos a saludar, pero le voy a pedir a Nicolás que nos cuente un poquito, antes que termine el programa, cómo va el tema de su CD y de su grupo. Muy bien, realmente estos días, en esta semana y en la otra, vamos a hacer algo muy... que estábamos esperando. Vamos a editar para YouTube nuestro segundo videoclip. Es la canción Vuelo Rasante, que es el nombre del disco. Habla de Malvinas. Hicimos un videoclip homenaje a todos los héroes de Malvinas y lo vamos a estar subiendo. Y la semana que viene te voy a estar contando lo otro que va para dentro de 15 días, que son unas grabaciones nuevas. Así que bien, la verdad que ahora estamos muy contentos de estar haciendo lo que nos gusta. Bueno, muchas gracias. Como les digo a los oyentes, Nicolás es músico, además de operador, periodista, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y compartimos ambos una enorme curiosidad que es algo maravilloso, que es lo que uno tiene de niño y después la va perdiendo, ¿no? Descubrir cosas interesantes es maravilloso, llena el corazón. Bueno, amigos queridos, gracias de ver, chesco el dato. Chisentiamo próximo lunes día, Ledodichi. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias, amigos queridos. Que pasen muy buena semana. Y te reitero mi agradecimiento, Nicolás, por tu calidad humana, por tu excelente operación técnica y, bueno, por este vínculo de humildad que nos une desde hace muchos años. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Que pasen muy buena semana. Y, bueno, Nicolás, ahí nos va a deleitar con el cierre del programa, va a seleccionar algunos temas seguramente. Gracias. 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 Gracias.